Sabes que yo los voy a matar en el frío, yo sí que los voy a reventar Tú vas de ir a la escuela, te pareces a Tupac, pero luego el primero que baila el Gucci Gang Pero que cojones dicen sí, tú sabes que ahora mismo vas a perder contra mí Porque sabes que ahora mismo no hay nada que hacer, te hago Gucci Pag y tú perreas pero contra la pared Sí, sí, aún así sabes rápidamente yo arranco, te disparo a Lincoln desde el palco No es el Gucci Gang sino que si Gucci va al Madrid lo dejan en el banco Oye dime, que ahora no te creo, que ahora yo el surfeo, en tu puta cara me meo Deja de hablar de Lincoln, que esa mierda no la creo, habla de las hostias que te meten en el recreo Sí, 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 tú hablas de surfear, la diferencia es que te dejo noqueao Tú eres como el niño de surfear, que por tu forma de hablar te insulta más que el colacao Yo no entiendo una cosa, sabes que vengo y te violo y por qué rapeas y este mongolo Si crees que no haces bien nadie te escrita, ya estás solo, ha venido el colombiano que hay por culo y te violo Sí, 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 si de los bricos no hacen nada gay, sobre todo porque muestro los estilos en Finsteen Yo hago así, puto gay, porque analizo tu mirada, igual que los pasillos prison break Qué cojones, dices, hablas de serie, happy, no pongan con esta mierda, llámame papi, hola guapi Antes se habló de Homer Simpson, vamos al bar de Mo porque he traído a Barney No, 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 yo no te voy a llamar Barney, tampoco a ti nunca te voy a llamar papi Porque por tu forma de hablar es una versión mala de la jodida Joaquín Oye hermano, arrotíate y reza Ha venido dicho, esto solo comienza Te digo una cosa, te gano y sorpresa, dame esa botella que se la aviento en la cabeza Sí, sí, encima tú a mí no me das trabajo porque con una navaja sabes que la caja rajo Tú avientas la botella mientras que al grito dices, arriba Perú carajo Yo soy colombiano y soy un chico majo, hablas de la caja, yo soy el que la rajo No puedes, no le encajas, sabes caíste bajo No ganaste la batalla pero hermano eres muy majo Tiempo Muchas gracias por regalarme la batalla Muchas gracias Una vez, tres, dos, uno Se lleva a Twitch Siguiente batalla Al pello no le ha caído Un troco, silencio Bien, un troco Han tocado así Han tocado así Ya Ya le has puesto pero visual No, ¿pa' qué me lo dices? Espera, ¿qué punto? La primera sección Ya Si han hecho varias veces, pues casi no tiene gracia La primera sección Abuelos Tres, dos, uno El silencio, sabes que yo prosigo Del hardcore eres testigo